¡Eso! ¡Y nos vamos pa'l norte! ¡Ari, ari, a mi burrito! Con mi burrito tabanero voy camino de Chepén Con mi burrito tabanero voy camino de Chepén Si me ven, si me ven, por camino de Chepén Si me ven, si me ven, por camino de Chepén Un lucerito mañanista Entonces, nos vamos a un... Sí, tenemos el diario El Comercio, ahora sí, con una noticia que nos ha dejado un poco, digamos, desconcertados No sabe una alta funcionaria del diario El Comercio No sabe cuántos funcionarios públicos existen en el Perú No sabe cuántos empleados públicos hay en el Perú ¿Quién no ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Lo ha mencionado Nuria Sparch, una alta funcionaria, ¿no es cierto? Que en el presente régimen de Alan García Pérez, ¿no es cierto? Ha dicho esto, ¿no? Que según la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servicio Civil, perdón No sabe cuántos empleados públicos ¿Cuál es el mensaje de Nuria Sparch? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, señor Alan García Pérez Y señor Primer Ministro Javier Velázquez Quequén No sigan metiendo más gente al Estado Porque ya perdí la cuenta Eso es lo que está diciendo Nuria Sparch Ojo, muchísimo cuidado Está dando una alerta Una alerta, doña Nuria Sparch En el sentido de que se estaría sobrepoblando De empleados Y digamos de amiguitos apristas Las distintas instancias Del gobierno, del poder legislativo Y ya se ha perdido la cuenta Nuevamente la irracionalidad Se descubrió horas antes de que asuma Javier Velázquez Quequén El premierato que él había hecho ingresar al poder legislativo Más o menos una cantidad Arriba de las 300 personas o cercana Entonces esto nos parece bastante serio Defendiendo los núcleos ejecutores Y te...